Música María Teresa Bustos Valencia, síndico del municipio de Mújica, acusa al alcalde Casimiro Quesada Casillas de secuestrar a su esposo. Yo digo aquí, frente a ustedes, hago responsable al presidente Casimiro Quesada Casillas, de lo que le pueda pasar a mi esposo o a mi familia. En entrevista, la servidora municipal aseguró que esta acción fue realizada por el alcalde en represalia por un señalamiento que ella le hizo por presunto desfalco a la alcaldía hace más de tres meses. Los mismos regidores me autorizaron a hacer auditoría y yo le pedía a un bufete de contadores que hiciera la auditoría en el organismo del agua potable. Y al hacerla, pues aparece que en caja hay 600 mil, 500 o 600 mil pesos, no recuerdo, pero en caja no hay nada. Entonces yo vine e hice mi escrito y lo hice saber a auditoría superior. Dijo que el municipio aprovechó la entrada de los guardias comunitarios a Nueva Italia para que lo apoyaran a realizar el plagio el pasado miércoles 15 de enero, luego de que ella también fue sacada de la sesión de cabildo. Fue mi esposo a recoger el dinero y estaba dándoselo cuando llegan una camioneta blanca a Tacoma con seis personas y le dicen que son comunitarios, pero llegan encapuchados, le dicen que son comunitarios y le hablan a mi esposo por su nombre, le dicen Felipe Calderón y en ese momento se lo llevan y desde ese día no sé nada de él. Tras recalcar que teme por su vida y la de su familia, la síndica ofreció dejarle el cargo a cambio de la vida de su esposo. Yo pido que por favor me regresen a mi esposo, que si ese es el precio que tengo que pagar yo lo pago con gusto, para mí es más importante la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos. ¿Cuándo te dejaré la sindicatura? Si a mí me lo piden yo la dejo, yo la dejo con todo el gusto pero que me regresen a mi esposo y que no me le hagan nada a mi familia, yo me retiro. María Teresa asegura que cuando se encontraba en el salón de Cabildos fue obligada a huir tras la amenaza de que sería levantada por personas armadas, por lo que la demanda por la desaparición de su esposo la presentó en la subprocuraduría de Uruapan. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.